Bienvenidos al mundo del Fortnite Bueno solamente recordarles que estamos otra vez cerca de los 14.000 Y por supuesto estaré haciendo el sorteo de dos pases de batalla Así que pues ya saben que tienen que hacer Bueno solamente porque si voy a grabar una partida para ver si es que llego pues por lo menos a los 10 primeros puestos Y obviamente como ya lo habrás visto pues en el video, en el título Que pasa cuando juegas en Fortnite si no construyes un carajo Y bueno durante esta partida como ya lo habrás visto en la cochina miniatura Voy a intentar por lo menos quedar en los primeros 10 puestos Sin la condición de construir nada Bueno ya sé que Fortnite es un juego netamente shooter Pero a la vez también tiene que ver con el tema de la construcción Para que hagas como le digo yo de forma cariñosa tu Minecraft Mira por lo que veo no me he encontrado hasta ahora a nadie Después de haber salido de ese cochino mapa donde marqué Pero bueno pues no ya quedan pocos y como te das cuenta no he hecho nada Vamos a ver pues si por lo menos como te dije Quedo dentro de los primeros 10 puestos Y eso es más hice una pausa para ir al baño Puesto que no me encuentro con nadie aún Y el tema es ¿Quiero buscarlos? No verdad Creo que estamos en buena posición Ah de hecho ya escuché acá a lo lejos Así que bueno pues voy a intentar Hacerme por lo menos una kill Deben estar acá En este mapa del demonio A ver Ya te vi desgraciado ¿Dónde estás? ¿Estás para la izquierda? ¿O no? Te vi para allá Ahí estás Cabecita, 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 cabezata Uf Wow si es que me quitó un montón ¿Era el único por acá? Ojalá que Sí Uy De hecho acá está bien Ven para acá desgraciado ¿Dónde estás? Bueno quizás ni siquiera me escuchó Vamos a atacarlo para atrás Ok El tipo este se fue Porque hace rato que estoy abajo Y no escucho ni que sube Ni que baja Ven para acá despacito De hecho no Está acá Bueno pero por lo que veo Estoy en buena posición A ver De acá veré gente o no Nada por allá A ver Ah sí pues Como te das cuenta Mejoré el arma Ya que de pasada Hay misiones para gastar barras Pues no Por allá No viene nadie Me parece No es un Pescado Creo que sí Aunque Aunque por allá A ver No ¿Será que los persigo? Me quedo acá mientras Porque lo importante es ganar Pues no Obviamente hay muchas formas de ganar Y una de ellas es Campear como loquita Bueno voy a esperar a ver Dónde se cierra la cosa Casi casi estoy dentro de la zona Así que mejor bajo pues Escuchan auto ¿no? Sí A ver Y se estacionó acá nada más A ver ¿Por dónde estás hijito? Ah ya Ahí está el Optimus Prime Obviamente no le voy a hacer caso Pues no Que se vaya nada más A su casita Y Ah Hay gente por allá Bueno pues Es hora de la pelea Salte de la posición Así oye Imbécil Au No me di cuenta Que me daña más así Ya A ver Vamos a buscarlos ¿Dónde están? Scooby-Doo ¿Dónde estás? Ahí estás Tengo Sniper sí Pero A lo mejor no A ver La banana Es una banana ¿verdad? Sí ahí está Pero como se dan cuenta Pues siempre hacen su Minecraft Así que Mejor dejo que se cure nada más Sí Sí porque no tengo nada que pues Pueda hacerle daño ¿no? Dejé mis granadas Y mis No me parece que este chico Sea muy listo ¿Cómo se llaman? Luciarnagas atrás Ahí está Ah ¿no era una banana? ¿Qué es? Una Spiderman Ojalá que no venga por acá No de hecho Sí viene por acá A ver ¿Sabes qué? Muérete 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 Bueno Se va hacia su Minecraft Como ella sabe siempre La gente lo que suele hacer Es Minecraft No Como te das cuenta Ya está haciendo su payasada A ver Se fue hasta arriba Seguramente ¿No? A curarse Me estás buscando Hijito Acá estoy Ahí baja Sí ahí baja Seguramente ya se curó Ahora he hecho Hay uno más allá Como se dan cuenta Todos hacen Minecraft ¿No? Ahí está uno Acá está otro Hay muchos demonios Estoy rodeado De por allá Y de por allá Allá hay uno Aunque ese es un bot Parece No, no es un bot No es un bot Muérete Basura Como siempre Es un Minecraft Lo básico ¿No? Ahí al menos Ya Uno menos Chao Ups Mamá Me muero ¿Cuántos quedan? Aquí no más ¿No? Sí Justo Estoy en el límite Oh, oh Bueno, ya no A ver Estará por arriba Seguramente Pero El tema es que Tengo que avanzar ¡Vete! Ahora capaz Cae de su Minecraft Y me mate De un solo escopetazo ¿No? ¿Dónde estás Hijito? ¿O ya te fuiste? Bueno Mejor agarro su Looteo Bueno De pasada Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Muchos thank you Y ahora sí Ah, ya lo vi Ahí está No, pero muy lejos Para dispararle Así que mejor Lo persigo nada más Vamos Mira ya ¿No? Como se dan cuenta Pues ese es el Minecraft Que sí vale Pero Eh Voy a hacer de cuenta Que no sé Nada de construcción ¿Ya? Nada No, de hecho Tengo que ir para allá ¿No? Sí A ver Pero estoy en la mira Ah, voy para acá Acá, acá, acá A ver Sí, de hecho Está gente allá A ver Allá No te muevas Desgraciado No te muevas Desgraciado Bueno, ya la mató ¿Dónde está el tipo ese Que le disparó? Mejor recargo ¿Lo va a lutear? Bueno, no lo veo Se hizo un puente Debe estar por allá Pues, ¿no? Pero aún así Debo avanzar Demonios Allá Ya está luteándolo A ver No te muevas Desgraciado Te calculo Y ¡Pum! ¡Muack! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, hijito! ¡Me muero! Eso sí que fue No te voy a decir Sabes qué Soy el mejor de todos Porque no lo soy Simplemente Calcule Pero también fue una mezcla De, obviamente Suerte, pues, ¿no? La modestia Aparte Ah, pensé que era un tipo Esa cosa No, está hecho así Ya está Aparece un bot, ¿eh? Aparece un bot Escuché pasos O se me apareció Creo que no Ah Queda uno más Nada más Dime que puedo ganar esta Sin hacer nada Sí, porque No he matado muchos, pues, ¿no? No he matado muchos A ver Recarga ¿Dónde vendrá este campero? Oh, demonios La zona está para allá A ver Para allá Sí, para allá Quizás está en la altura Mejor me voy acá a la casita Bueno, de hecho Quizás está en la casita, ¿no? Quizás ¡Ay! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy! Y así se gana, amigo Sin hacer ningún tipo De tu p*** Y es así como el Federico gana Como una vez más lo dije Sin hacer nada Puesto que Este tipo, ¿no? Si hubiese sido seguramente Uno muy fuerte Uno muy pro en el Fortnite Ya hace rato hubiese hecho Su maldita torre de Babel Y pues su escalera Hasta el cielo Pero una vez más Coméntame tú Qué tipo de estilo de juego tienes Yo por supuesto Como te das cuenta Acá construí lo menos posible Por no decir No construí nada Pero obviamente Lo básico es colocar tu pared Por ejemplo En este momento Pude haberlo hecho O lo que siempre hace la gente Hace su escalera hasta el cielo Pone su techo Y por supuesto Desde arriba Te mete sus escopetones Ah, y solamente Para recordártelo Voy a sortear Dos pases de batalla Si es que llegamos A los 14.000 suscriptores Eso sería todo Suscríbete, coméntame Dame un like Nada más Y por supuesto Salúdame al Federico Que no construye nada Y si no Pues váyanse al carajo Yo me voy